¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente a un video más del canal de este que es su canal, chicas. Y bueno, vamos a empezar con el maquillaje del rostro de nuestra preciosa Pauli. Como ustedes ven en el video anterior, la terminamos, solamente me faltó ponerle ahí estas florecitas que yo decidí ponerle. Que si ustedes no saben cómo se hacen, en el canal hay un video que les voy a dejar el link al final o aquí abajito en la descripción. Son muy muy fáciles de hacer para no perder tiempo. Y también le pusimos un moñito de tul en esta parte. La pegamos sobre una base que yo utilicé este papel china dorado. Ustedes pueden utilizar un foamy, pero pues a mí me encantó cómo se ve porque se ve como si fuera una monedota. Y también pues terminamos de ponerle la colita de rellenarla. Yo utilicé una bolita del número 1. Bueno, en realidad utilicé una bolita del número 2. Pero yo les recomiendo que utilicen una del número 1 para que quede más chiquita. Y como ven, por aquí puede entrar y salir el dinero. Bueno, se me pegó un poquito al momento de colocarla. Pero también yo la fijé para que no pueda sacar el dinero porque esta definitivamente la voy a utilizar para ahorrar este año. Así es que al final de año veremos cómo le fue a Pauli que tanto engordó durante el año. Y bueno, vamos a pintarle el rostro a ella. Ya para hacer esto, lo que vamos a utilizar van a ser pinceles y pinturas acrílicas. Yo voy a utilizar estos pinceles que tengo aquí. Ya son algo viejitos. Ustedes pueden utilizar los que tengan, los que encuentren. Los de marca Pascua son muy, muy buenos. Así es que se los recomiendo. Yo voy a utilizar estos porque ya están bastante viejitos y pues para seguirlos utilizando. Entonces, bueno, voy a utilizar uno delineador, un angular, este que es uno como se le llama pata de mula, otro angular para rellenar y otro que también me va a servir para rellenar. Los que ustedes tengan, chicas, no es necesario que utilicen de alguno en específico. Este, ¿verdad? En específico. Vamos a comenzar. Y bueno, chicas, vamos a empezar con el maquillaje del rostro. Yo voy a empezar por la boquita en lo que podemos continuar. Voy a tomar un poquito de pintura con mi pincel. Yo estoy utilizando este pincel que es un pincel que le llaman pata de mula. Le voy a quitar todo el exceso. Voy a expandir la pintura en mi... Quitemos de aquí mi café. En mi... Ay, siempre se me olvida mi mosaiquito. Y lo que voy a hacer es que voy a rellenar todo el contorno y voy a subir por aquí una línea. Como ven, no se nota mucho porque en realidad, pues, eso es lo que quiero. Solamente quiero hacer un pequeño matiz. Antes voy a... Antes de continuar voy a tomar un poquito de pintura que yo estoy utilizando esta que es pintura color terracota. Ustedes pueden utilizar una cafecita o incluso negra para rellenar mi boquita. De esta manera. Y ahorita que seque un poquito más le voy a pasar un poquito más de matiz. Bien. Con mi pincel delineador... Bueno, no, vamos a esperar a que... Ay, me pasé de pintura. Aquí, chicas, para acelerar el proceso y que se seque más rápido, voy a utilizar el calor de mi pistola. Esta pistola me han preguntado muchísimo dónde la conseguí, chicas. Y esta es una pistola de la marca Pascua. Para todas aquellas que me han preguntado. La verdad es que no sé, supongo que hay otros lugares donde la pueden encontrar. Pero yo ahí la conseguí. Ok, bueno. Ya vimos, marcamos aquí bien. Y vamos a hacer... Bueno, vamos a continuar. Vamos a poner ahora lo que son las mejillas. Yo voy a utilizar pintura roja, chicas. Ustedes pueden utilizar rubor. Pueden utilizar cualquier cosita que... Labial. Ya hemos utilizado en el canal labial. Pero bueno, yo ahorita lo que tengo en la mano es pintura roja. Así es que es la que voy a utilizar. Pero recuerden que debemos utilizarla con muchísima, muchísima medida. Con muchísimo tiento. Y que nuestro pañito esté completamente seco. En esta ocasión está un poquito mojado. Vamos a ver qué tal nos queda. Vamos a ponerla con movimientos circulares. Si ustedes lo hacen con un paño seco, les va a quedar mejor. Vamos a ponerlo en la mano. Vamos a ponerlo en la mano. Ok, más o menos ahí la tenemos Le falta un poquito de color Pero voy a esperar a que seque un poquito mi pintura Mi toallita mejor dicho Y voy a pegar la nariz Yo la hice en color rosa Pero ustedes pueden ponerla en café, en negro, en un marroncito más, más este, más cafezón En fin, bueno, ahora Mi siguiente paso, chicas, va a ser colocar los ojitos Este paso, ustedes me han preguntado muchísimo cómo lo vamos a hacer Yo lo que hago Es que hago una especie de moldecito únicamente para cada proyecto La verdad es que yo no los guardo La verdad es que yo no los guardo La verdad es que yo no los guardo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video